Oigan, a ver, tengo una historia aquí de las que queríamos también compartir a la gente y se la mandaron a Paco. Dice, hola Paco, esto que te voy a contar es un hecho que jamás olvidaré, que pasó cuando aún vivía con mis tíos en un pequeño pueblo de Mérida. Dice, vivía en casa de mis tíos y mi prima acababa de dar a luz a su primer hijo, pero recuerdo muy bien que mi prima y mis tíos sentían mucho miedo, ya que en ese pueblo se sabía que donde había un recién nacido podían llegar las brujas a chuparlo. Incluso, antes de que las mujeres dieran a luz, ellas llegaban y les echaban el sueño para extraerles a los bebés. En la casa ya habían pasado bastantes cosas extrañas, en las cuales mi prima veía entrar por la ventana a un cerdo, el cual se acercaba a la cuna del bebé y ella luchaba para poder moverse y solo orando podía romper ese trance. Lo extraño es que al despertar, la cuna estaba siempre en una posición diferente a como la había dejado una noche anterior. Lo más fuerte pasó cuando en uno de esos trances mi prima no podía despertar y cuando lo hizo, su hijo estaba acostado en el piso afuera de la cuna, al lado de una ventana. Recuerdo muy bien escuchar a mi tío hablar con un señor que era chamán del pueblo y éste le platicaba la situación que vivía mi prima. Entonces, solo recuerdo haber escuchado, vamos a invocar chaneques, pero tendrás que darles algo a cambio. Los chaneques en mi pueblo son conocidos como pequeños seres de la naturaleza, de apariencia vejentada, pero con cuerpo de niños, que actúan como protectores de la naturaleza. Pero si haces pacto con ellos, ellos te cumplen. Pasaron algunas noches. Yo tengo la mala suerte y la mala costumbre de levantarme por las madrugadas a tomar agua, pero en esa ocasión lo que me despertó fue el sonido de muchos niños. Cuando vi, estaban gritando. Lo que les voy a contar tal vez no me lo crean, pero les prometo que así fue. Al asomarme por la ventana, vi a muchos de estos seres que parecían niños, los cuales estaban tomados de la mano haciendo como una barrera alrededor de la casa. Ellos estaban tomados de la mano mientras jugaban, cuando de repente vi que ellos se empezaron a alertar y de la oscuridad, vi a un cerdo de gran tamaño acercarse a la casa. Pero en cuanto se iba acercando, estos seres empezaron a tomar piedras y lo empezaron a pedrear. Recuerdo muy bien haber visto como algunos desde los árboles les aventaban piedras y algunos más brincaban alrededor de ellos jalándole la cola. Jamás olvidaré eso que vi. Los chaneques cumplían su parte del pacto. Lo que nunca supe es que entregó mi tío a cambio. Fuertísimo. ¡Qué fuerte! Esta persona es del sureste de México, ¿eh? Porque chaneques, que lo hicimos así en Tabasco, en Chiapas y Campeche, por esa zona. Sí, exactamente. Fuertísimo. La verdad es que ese relato, fíjate que hace poco nosotros entrevistamos a un brujo y una de las preguntas que yo lancé en Instagram fue ¿Cómo es que la brujería o los trabajos de brujería llegan a veces a lugares de tan difícil acceso? Entonces yo le pregunté ¿Cómo es posible? A veces hay personas que encuentran trabajos de brujería debajo de su cama, dentro del colchón, en ciertas áreas de su casa. O sea, que realmente una persona no puede ir a ponerlo. Y esa persona me dijo, chaneques. Dice, yo tengo a mis chaneques. Yo los trato como niños, les doy dulces, les traigo juguetes, son como mis hijos. Pero ese es mi pacto con ellos. Y así como ellos pueden ir a echar este trabajo, también desentierran trabajos con las personas que se me acercan. Y me dice, ¿sabes qué es? Que te hicieron un entierro. Ellos son los que van. Yo no voy. Entonces, realmente, yo lo conecté con esa historia. O sea, sí se puede llegar a tener un pacto con ellos. Pero no conozco qué es como que el punto negativo que te puede traer esto a tu vida. ¿Tú no le preguntaste al brujo y qué hiciste a cambio? O sea, a cambio del pacto. ¿Cuál es el trato? Él lo único que me dijo fue, yo les doy su ofrenda. Porque como que notaba como que había cosillas, como que, digo, a lo mejor son muy personales. Pero lo único que me dijo es, yo les doy sus ofrendas, juguetes, comida. Los trato como si fueran mis hijos. Los tengo consentidos. Yo me impresioné bastantísimo cuando me dijo eso. Y de hecho me dio en el plus porque dije, ok, tiene lógica. Es la única forma porque estos seres, algo que nosotros hablamos, es que tienen la capacidad de moverse entre dimensiones. Aparecen, desaparecen en cualquier tipo de lugar, no importa. Y pueden llevar consigo cualquier objeto. Y es por eso que también, como son juguetones, hay personas que me escriben, no, es que los chaneques acá te esconden las llaves, aparecen allá tiradas por el patio. Te esconden cosas. Es impresionante esto. Sí. ¿Sabes qué? Sí, la verdad está fuerte. Estaba pensando en la gente que pudiera ser escéptica, ¿no? Que diría, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo que existen los duendes, los chaneques y todo este tipo de cosas? Pero si uno se pone a pensar, hay tantas cosas que nosotros no vemos y que los animales, por ejemplo, se ha estudiado que ven, que ellos sí pueden ver. Entonces, dentro de nuestro espectro de lo que podemos ver, ¿quién nos dice a nosotros que no detrás de Jordi hay una persona ahorita para...? Ay, no, no, digas eso, no, no. No, lo estoy diciendo. Quería ver la cara que iba a poner Jordi. No, es broma, Jordi. Tú sabes que es lo que pasa. Oye, pero ¿sabes qué? Sí, que ahorita que hablabas de la brujería, Paco, acabo de hacer un programa especial de brujería en Unicable y estábamos leyendo los datos, 8 de cada 10 personas en México creen en la brujería, o sea, 8 de cada 10 y el 80% de los países del mundo hacen y creen en brujería, o sea, es un hecho que existe algo así. Lo que pasa es que mucha gente le da miedo decir creo, porque al decir creo sienten que van a ser más vulnerables a que les pase algo o que a alguien les haga algo. Pero la realidad es que la mayoría de la gente cree, nada más que por eso dicen respeto, pero ese respeto en el fondo es me muero de miedo, por eso mismo no quiero aceptar. Oye, vamos con otra de tus historias, Paco, y luego escuchamos una de Martita para ver qué otras tenemos. Vale. Fíjense que retomando un poquito lo que comentabas Martita acerca de que a veces sueñas cosas y cuando despiertas están como las soñaste, me traes a la mente una anécdota que me manda una seguidora y ella me dice que hay personas, bueno, que experimentan muy seguido la parálisis de sueño, que también como le conocemos se te sube el muerto, pero ella me cuenta que ella jamás lo había experimentado hasta en una ocasión. Ella me dice que estaba viendo la película del exorcista hace mucho tiempo, tenía 16 años. Ella se acuesta a dormir, pero en sus sueños ella se ve caminando por las calles de su ciudad. Ella dice no era como un sueño, es como si realmente yo lo estuviera viviendo, caminaba por las calles, las avenidas, todo estaba oscuro, no había gente, pero paso por la catedral y vi la hora, eran las 4.55 de la mañana. En ese momento que yo voy caminando por las calles, que para mí no era un sueño, veo hasta el final de una calle una sombra. Era una entidad de aproximadamente dos metros, completamente oscura, pero tenía una peculiaridad, tenía un sombrero. En ese momento yo sentí mucho miedo y me cuenta que empezó a caminar por las calles, pero que cada vez que llegaba a una calle, volteabas atrás, notaba que esta entidad estaba cada vez más cerca de ella. Entonces estuvieron en este proceso hasta donde hay un momento donde esta entidad está muy cerca de ella, casi al borde de poder tocarla. En ese momento ella por ese susto, esa adrenalina, despierta, pero me dice despierto Paco y al momento de que abro los ojos me doy cuenta que no me puedo mover. Estaba viendo todo mi cuarto, estaba viendo mi ventana, mi espejo, pero no me podía mover. Yo dije, la mente, parálisis de sueño, ahorita se me pasa, pero lo curioso es que volteé a ver su reloj y eran las 4.55 de la mañana. En ese momento ella dice, o sea, era la misma hora en la que yo vi el reloj de la catedral y de buenas a primeras en su espejo. En su espejo vuelve a ver a esta entidad y ve cómo el espejo funciona como portal y entra a su cuarto. Esta entidad ya estaba dentro de su habitación. Dice que estaba en la mera esquina de su cuarto cuando empezó a moverse y ella empezó a orar, empezó a orar porque sintió la presencia muy cerca y me dice Paco, en un momento vi a mi abuelita, mi abuelita que no vivía conmigo, la vi ahí adentro, me miró, me sonrió con su mirada llena de amor, de ternura, se acerca a mi cama y me persina. En ese momento despierto, la entidad no estaba, mi abuelita obviamente tampoco, la hora era la misma, 4.56, se había pasado un minuto. Pero a los pocos minutos entra mi mamá a la habitación, muy alterada. Le acababa de marcar uno de sus hermanos, uno de sus hermanos que vivía en la casa de su abuela. Su abuelita tenía minutos de haber fallecido de un paro cardíaco. Entonces, esto fue la parte impresionante porque ella se empieza a cuestionar qué fue lo que vi. Ella realmente me salvó de un ataque. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo se conectó? ¿Por qué todo concordó? Toda la misma hora, ella, ella hizo cuentas en los minutos y básicamente ella estuvo ahí momentos después de haber partido. Entonces, mucha gente de la comunidad empezó a decir que ella llegó a salvarla del hombre del sombrero. Uy, qué fuerte. ¿Sabes qué? Pregunta Paco, porque yo siento que se ha escuchado, que se ha escuchado historias del hombre del sombrero. Sí. ¿Quién es ese hombre del sombrero? Bueno, fíjate que dentro de la parálisis de sueños, el hombre del sombrero ocupa yo creo que un 70% de las veces que las personas lo ven, porque es muy recurrente haberlo visto. Hace poco también platicando con personas que se dedican a la demonología, me explicaban que esta entidad puede llegar a ser una potestad, una entidad, vamos a decirlo, demoníaca, que se representa de tal forma y mucha gente lo ha logrado ver, pero hablamos de una entidad muy fuerte, una entidad que tiene mucho poder. Es por eso que muchas personas lo han experimentado, pero hablamos de una entidad muy peligrosa. Uy, la verdad es que sí. Aquí es, no sé si allá en México, pero aquí ya está, o sea, ya está oscuro y sí me está dando miedo. Sí, aquí también está oscuro ya. A mí me da mucho miedo lo de los espejos. A mí este asunto de los espejos y tenerlos adentro del cuarto y de lo que un espejo te puede reflejar o ver. ¿Alguna vez se han visto al espejo y han sentido que estás fuera de ti? Como que te ves y dices, ay, güey, como que te sientes que te saliste de ti o que ves algo más profundo en ti. No sé, o sea, aguantarle la vista al espejo. Tú con él, con el espejo, es difícil. Hoy cuando la gente nos está escuchando, cuando acabes de escuchar este episodio y se ve al espejo, véanse. O sea, pero quédate viendo un minuto, dos minutos reales. Aguántate un minuto viendo. Es fuerte, o sea, no sé si es como una ventana, como un portal, como una ventana a ti mismo adentro, no sé, Paco. De hecho, hay personas que aseguran que son portales, sobre todo los espejos negros. Entonces, muchas personas dicen, ay, ¿dónde se consigue un espejo negro? ¿Tienes una pantalla en tu cuarto? ¿Tienes un teléfono? O sea, eso funciona como espejo negro. Y es por eso que un investigador, que también en una ocasión estuvo conmigo, me decía, no tengas espejos. De hecho, Jordi, hay lugares de Oaxaca donde las personas mayores se acostumbran a tapar espejos, voltearlos por las noches. Porque ellos tienen muy fuerte esta creencia de que realmente funcionan como un portal para que entidades de otra dimensión puedan llegar a tu casa. Entonces, hay muchas teorías. Incluso hay ejercicios o jueguitos, vamos a llamarle así, para las personas que quieran experimentar algo extremo con espejos. Están desde los más simples, como mirarte al espejo por 10 minutos antes de dormir, hasta los más peligrosos, como el juego de los tres reyes. Que eso sí, realmente no está recomendado, porque fuera de ser un juego, estamos hablando de un conjuro, de algo mucho más peligroso. Ay, no, ni quiero que lo cuente. ¿Cómo es? No, 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 no puedo ser que lo cuente. ¿Qué tal? Ahora nos cambiamos. Estamos abriendo un portal así. No, manches. Sí, no, no, no. No, no, no. Iba a decir, yo cuando me mudé acá a Estados Unidos, tuve un primer novio, mi primer novio gringo que tuve, me contó de un juego que hacen acá, que se llama Bloody Mary, y que prendes una vela y te pones frente al espejo y empiezas a repetir, y la inmensa de yo me puse a hacer el juego. La verdad no aguanté, porque con la vela y lo que sucede, pues en las caras humanas con la vela y el espejo, pues empiezas a ver otras cosas. No sé si es que lo que uno empieza a ver es parte de la misma deformación de las sombras y las luces de que provoca una vela, pero no, manches, da muchísimo miedo. O sea, muchísimo miedo. Ay, pues hay que tener cuidado con los juegos, ibas a decir, Paco. Fíjate que hay como creepypastas, ¿no? Personas que dicen que si haces eso verás que tu cara se deforma en el espejo. Pero una persona que estuvo conmigo también en una ocasión que se dedica a la programación neurolingüística, me comentaba que el espejo funciona en la oscuridad con una vela, funcionaba para que las personas entraran en un transignótico. Y es cuando ellos están en un estado, digamos, alterado de conciencia donde empiezan a percibir lo que ellos normalmente no perciben. Es por eso que se experimentan el hecho de haber visto sombras, entidades, empiezas a ver cosas que hay en el ambiente porque tú ya, o sea, mentalmente ya estás alterado, ya no estás, digamos que como que al 100%, estás en un trance en ese momento. Pero como lo decía Martita, están esos jueguitos que son simples, pero hay muchísimos, fuertísimos. De hecho, el que yo les contaba de los tres reyes tiene muchísimas restricciones, tiene muchos puntos de que si notas algo irregular, la regla del juego es ciérralo, no lo continúes porque es peligroso. ¡Híjole! ¡Ay, qué fuerte! Oye Jordi y Paco, hablando de espejos, yo hice un episodio en Infinitos que habla de los espejos Kosirev, que este es un científico ruso que creó un espejo en espiral, comprobado con ciencia, con todo, que la gente que se metía ahí efectivamente podía entrar a otros portales, podía ver incluso su pasado, podía ver el futuro, podía hacer cosas. Está súper interesante y dicen que los planos para hacer tu propio espejo Kosirev están disponibles en internet, o sea. ¡Gracias! ¡Gracias!